Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a sacar de una vez muy puntual esto. Vamos a estar muy directo. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartitas para mi querido y adorado Géminis. Vamos y cortamos acá y vamos a ver qué es lo que hay. La última carta, ¿qué nos quiere decir? Mira, una persona que en verdad está sintiendo, de verdad, de corazón te lo digo, esta persona está sintiendo. Si vamos a invocar la lectura para esta persona, esta persona realmente lo que siente es que te ha perdido. Es una persona que, ¿cuáles son los sentimientos que tiene actuales esta persona? Preguntemos, ¿cuáles son los sentimientos? Es sentimiento de pérdida total. Esta es una persona que siente que ese amor que ustedes tenían se ha perdido. Por alguna razón, circunstancia, esta persona así lo está sintiendo. Ahora, ¿será que esta persona va a volver? ¿Será que esta persona definitivamente, a pesar de que siente que te está perdiendo, esta persona realmente será que quiere regresar? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Mira, está con alguien, o sea, te lo voy a decir. Esta persona está con alguien y te digo que no ha sido la primera persona con quien ha estado. Es una persona que ha cambiado de pareja en dos o tres ocasiones, digamos, bastante. No se siente una persona que siente que algo le está faltando. Esta persona está sintiendo que de verdad no, no, no le está, no le está, no está, no está, ¿cómo te digo? Es una persona que como te ha perdido, como siente que te ha perdido, esta persona ha cambiado, ha buscado pareja para ver realmente si puede terminar de olvidarte. Porque el sentimiento que tiene de pérdida contigo no necesariamente es un sentimiento de que te haya olvidado. Mira lo que le sale acá. Aquí sale una persona con quien tuvo una relación. Luego tiene otra persona con quien tuvo también otra relación. Entonces es de esas personas que quiere olvidar, quiere buscar la manera de olvidar, pero no lo ha terminado de hacer. Aquí está el mago tratando, esta persona está tratando de hacerle entender al mundo que está feliz. Es una persona que busca la manera de hacer su vida o está queriendo rehacer su vida, pero de verdad que ha tenido ya, vamos a decir, un primer fracaso. Y yo diría que va para el segundo fracaso, porque esta persona lo que quiere es definitivamente volver a tener una relación contigo. Lo que pasa es eso, que es una persona que aquí mismo, la misma reina de bastos está diciendo, está bastante complicada la situación. Mira cómo está. Si nos ponemos a ver la cantidad de cartas que le están saliendo a esta persona, son cartas bastante de dolor, bastante, yo no digo que negativas, porque mis cartas ninguna son negativas. Pero sí que están reflejando que esta persona tiene bastante dolor. Aquí estoy viendo al rey de copas queriendo regresar. Es una persona que sí quiere regresar. Ha estado con alguien y después ha estado con otro alguien. Y yo no sé si a la vez, tampoco te lo puedo decir, pero estoy viendo aquí dos relaciones que tuvo esta persona. Y sin embargo, sigue sintiendo, porque en verdad lo que siente es que ese amor verdadero, que es tu amor, lo ha perdido. Ese es el sentimiento. Cuando tú preguntas cuáles son sus sentimientos actuales, es el sentimiento que tiene de que te ha perdido. Llora en silencio esta persona. Quiere hacerse el fuerte o la fuerte. Quiere demostrarle al mundo que quizás que es feliz, pero resulta que definitivamente esta persona no se siente nada, pero nada feliz. Mira, no está. Aquí se está anotando. Esta carta me dice, me habla y me explica que esta persona no se siente feliz donde está. Es una persona que de verdad no se está sintiendo feliz en donde está. Y si te lo digo también, esta persona quiere venir a hablarte. Esta persona necesita venir a hablarte. Como decirte, no aguanto más. He hecho lo posible. He intentado rehacer mi vida y no la he podido hacer. Y aquí se ve que mira, ha querido o ha intentado hacer, vuelvo y digo, ha querido intentar replantear su relación, materializar su relación y no ha podido, su vida y no lo ha podido hacer. Es mira, mira como le salen cartas de materialización a esta persona. Y sí que te lo digo. Esta persona siente y piensa que fuiste lo máximo que le ha podido pasar en su vida. Como tú, nadie. Y es una persona que dice, no me voy a volver a arriesgar a perder otra vez a Géminis si volviese yo a tener una relación con Géminis. Definitivamente, no lo dudes. Esta persona va a regresar. Eso no te quepa la menor duda. De la manera en como está esta persona, que ve que tú sigues tu vida normal, que se ve que tú has seguido, que esa persona ahora se está dando cuenta con dos experiencias que ha tenido. Yo no sé si hay más experiencias en su vida, pero se ve que esta relación tiene ya cierto tiempo que se terminó. Esta situación está desde hace unos cuantos meses. Unos cuantos meses, yo diría para largo, porque ha sido suficiente quizás el tiempo para esta persona tener dos relaciones. Dos relaciones que yo no sé si fueron simultáneas o una primero y otra después. Pero lo cierto es que para ti, porque eso fue lo que invocamos, cuáles son sus sentimientos para contigo en este momento? Son sentimientos de que te ha perdido definitivamente. Y no lo dudes, esta persona, aunque sea para ver y para, digamos, para convencerse que realmente te ha perdido, esta persona va a regresar. Y mira, esta es la carta, esta es su carta, su identificación ahorita en este momento. Esta persona quiere venir, quiere venir a donde tú estás. Es una persona que está con su carro, viene con ese carro a querer buscarte definitivamente. Puede ser que estemos hablando de un cáncer aquí precisamente, ¿no? Aquí estoy viendo que tú estás tomando también decisiones. Yo veo, mi querido cáncer, Géminis, que tú también como que quieres tomar tus decisiones de amor para con esta persona. Yo siento que a lo mejor tú en el fondo también estás esperando a que esta persona se manifieste. Fíjate, aquí tengo 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7 cartas de arcanos mayores. Es una lectura bastante significativa. Y es una carta que te va a decir que muy pronto, o no lo voy a poner como muy pronto, es cuando realmente así se dé, esta persona va a volver. Y estos son los sentimientos que tiene esta persona. Así que definitivamente, sí, señor. Mira, le sale otra carta de arcanos mayores en donde dice que esta persona está bastante, bastante débil. Una persona que no resiste más. Ya está bueno de estar aquí y allá y más allá buscando el amor que perdió en ti. Lo está buscando en alguien más. Entonces, ¿qué te puedo yo contar, mi querido? Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas. Vamos a ver aquí un mensajito definitivamente para ti o para quien lo quiera tomar. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas tan, estos mensajes tan profundos. Cuando el amor llega a ti, cuídalo, aliméntalo, haz que crezca y verás que envejecerás con él. Fíjate tú qué bonita esta lectura o ese mensaje tan profundo que te están dando. Entonces, yo me diría, mi querido y adorado Géminis, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Cuáles son esos sentimientos? Esos sentimientos están allí. Mira, hay sentimientos románticos acá también. Son sentimientos que hay. Aquí no queda la menor duda. Los sentimientos son reales. Son reales los sentimientos de esta persona para contigo. No ha podido olvidarte, Géminis. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí en este caso? Tienes que esperar. Definitivamente date tu tiempo. No te vayas de bruces. Deja que todo llegue cuando tenga que llegar. Sigue tu vida tranquilamente como si nada. Y ya veremos más adelante qué pasa. Yo veo en ti que vas a tener sí decisiones de amor, que vas a tener quizás a lo mejor le abres las puertas a esta persona. Probablemente sí, porque en verdad se está notando pues que es algo como decir prácticamente esto se va a dar. Es como que si la rueda de la fortuna o digamos el contrato de vida fuera que esta persona estuviera fuera, empezara a darse cuenta realmente lo que es querer. Y yo diría que esta situación y esta experiencia que le está llegando a esta persona es para poder saber que te tiene que apreciar como tal. Esto es una enseñanza para esa persona de decir que ahora sí te está valorando o ahora sí te va a valorar. Con esta sensación que tiene esta persona de pérdida, de porque ese es el sentimiento que tiene actual esta persona de que te ha perdido, esta persona está entrando ahora en cuenta de que de verdad te está valorando. Ahora esta persona sabe lo que es querer. Ahora esta persona sabe lo que es valorar definitivamente. Nunca pensó quizás esta persona que tendría que volver. Y quizás a lo mejor pueda recibir lo mismo que te dio, que ahora reciba de ti, de tu parte, pero también te está pidiendo o te va a pedir probablemente, y estoy prácticamente segura que así va a ser, una nueva oportunidad. No lo dudes, esta persona llegará porque no le toca a otra, no le queda más remedio. Esta persona ha probado ya otros caminos. Esta persona quiso y se dio cuenta de que ya sí se había terminado todo y quiso hacer su vida. Quiso empezar de nuevo otra relación, pero definitivamente se nota pues y se ve que no hubo, no tuvo el éxito, porque quizás estaba esperando que la relación se diera tal cual o sentir lo mismo que sentía contigo. Pero difícil y prácticamente imposible. Esta persona necesita volver a buscarte y no lo dudes, esta persona llegará, volverá. Así que ahí te voy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video y déjame sacar tres cartas de aquí para finalizar. Me dicen, sacarle tres cartas a Géminis para ver todo, para ver ya, como decir, un resumen. Quizás para las personas nueve de que están esperando algo nuevo, probablemente. Sí, mira, esta persona de verdad, mira, dos cartas ya de arcanos mayores. Esta persona quizás quiere es, tiene una ilusión. Hay una ilusión en el fondo de su corazón de querer realmente hacer un regreso. Está pensándolo, lo he estado analizando tranquilamente. Ve que está tomando aquí una pausa de reflexión esta persona. Y sí, mira, su mago, el mismo mago que está aquí, el mismo mago que está aquí apareciendo. Hay, es una persona que quiere hacer magia en esta situación. Quiere y necesita que se produzca algo, que se manifieste algo. Y eso lo va a hacer a través, pues, de un regreso que va a tener esta persona. Y una ilusión muy grande de que quizás algo se pueda dar entre tú y esa persona. Así que vamos a ver qué pasa más adelante con ustedes. Estas cosas se dan cuando se tienen que dar definitivamente Géminis, ¿ok? Así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me gustó mucho este video, sinceramente. Me encantó. Bye, bye.